Hola, hoy os vengo a hablar de este cómic que me ha dejado mi buen amigo Kim. La verdad es que llevaba un tiempo escuchando gente hablando muy bien, muy bien, muy bien. No sé si será determinados círculos, pero por ejemplo sé que en la guardia del cómic, en los grupos de Telegram, de la guardia del cómic y club de frikis estaban... ¡Wow! El croissant, el croissant, el croissant. También yo detecto que hay cierta creencia por esta editorial, tengo ediciones, ¿vale? Que desaprecian mucho todo lo que hacen, ¿no? Y la verdad que salgan los productos bastante bien de precio. Pero bueno, bueno, no sé. En la línea de yermo también un poco me recuerda mucho el logo mola que tengo. No sé si es el primer cómic que tengo. Bueno, creo que yo aquí me dejo alguno más. Me dejo alguno más. Pero bueno, tenemos aquí Kurosan, ¿eh? El samurái negro. Una vez leído, una vez leído, entiendo también por qué, conociendo los gustos de esta gente, entiendo por qué les ha gustado tanto, ¿no? Bueno, tiene un tamaño enorme, ¿no? A quien le guste ahí el algún europeo en todo su esplendor esto, ¿vale? Veinticinco euros, pero son dos álbumes, ¿vale? Recopila. Bueno, pues hagáis una idea. Es un cómic francés de este estilo un poco realista, ¿no? De batallas y de guerras y demás. O sea, con mucha documentación. O sea, la gente... Esto es el clásico BD. Pero con un dibujo, bueno, un poquito más moderno, ¿no? También lo hace de Zarkoni, que no sé si es... Tiene pinta de... de italiano, ¿vale? Aquí tenemos unas muestras que venís viendo, ¿no? El samurái negro este. Que es un cómic que se ve muy bien documentado. La época, los decorados y todo y demás, pero con sus licencias. Y tampoco esconde nada, porque ya en la primera página, bueno, en las primeras páginas, viene un dramatis personae de estos. ¿Dónde está? Ahí se lo encuentro. Y ya te dice quién es... quién es esto de verdad y quién no. Porque aquí hay un personaje que se inventa, ¿no? Como una hija astra o... Bueno, ya lo veis vosotros, ¿no? Y es también porque aparecen otros personajes célebres de esta época, ¿no? Con quien las tuvo, ¿no? O Nobunaga, ¿no? Protagonista es Nobunaga. Bueno, el protagonista es Kurosan, aunque luego le dan tu nombre, ¿no? El Kurosan, que es un negro de África, un hombre africano que aparece en Japón porque lo escravizan, evidentemente, como en aquella época. Y por una cosa del azar, hace que vaya a las Indias, que baja por aquí, lo compra un cura portugués, ojo, ¿eh? Los curas, ¿no? No compran escravo los curas, bueno. En fin, y es un escravo y tal y cual, y lo lleva a Japón, ya sabéis que es una época que los portugueses entraron y empezaron a platicar la palabra de la cristiana, de todo el rollo este, ¿eh? No sé, de la película esta del Scorsese. Y Nobunaga estaba bastante abierto a la influencia occidental, sobre todo también por las escopetas, ¿no? Las escopetas que tenían los occidentales, ¿no? Pero claro, cuando vio a este hombre con esa color de piel que jamás había visto en su vida, pues le llamó mucho la atención y se lo compró, se lo compró al sacerdote portugués y bueno, entonces, poco a poco, pues al final acabó luchando a su lado, bla, 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 bla. Pues es un cómic, pues esto, es un cómic del Nobunaga, que quien no lo sepa es el villano perfecto de todas las historias de samuráis. Esta es la época de Sengoku, ahí, en plena lucha por ver quién reunifica Japón, Porque Japón, cada región iba por su lado, cada uno mandaba, él estaba limpiado por aquí o no sé qué, entonces esto era una época de caos y de luchas y de luchas, ¿no? Y él no hubo nada, pues poco a poco iba el tío conquistando, pero sin cortarse un pelo en hacer de todo, ¿no? Como asaltar templos, ¿no? Y monjes, ¿no? Que esto es una cosa que el tema más, esto del honor y tal, ¿no? Este dice, no voy a dejar a nadie vivo que me pueda, y aquí hay una escena curiosa que os quería enseñar, para que veáis, no, un personaje bastante científico, es que tiene una colección de cosas europeas y lo vestido también con ropa europea, ¿no? En este momento, ¿no? Era un personaje muy peculiar, muy interesante, pero aquí la cámara se centra, sobre todo, en Kurosan, en el momento que ya tampoco ya se libera de todo esto, y como aprende a ser samurai y todo este rollo, y tiene un rollito que yo entiendo, que entiendo que le gustará también a unos fans de la BD, Es que tiene un rollo Conan, ¿eh? El rollo Conan, el poder de la espada, yo lo que sé es luchar, yo tomo lo que necesito, yo sirvo a mi señor, y el honor, y golpeando, y no sé qué, no, tiene un rollito Conan, un poquito rollito Conan, que seguro que la gente que le gusta el Conan y la BD, pues esto le va a gustar. Y nada, el dibujo a mí no me acaba de entusiasmar del todo, no es que sea malo, ¿eh? Ya habéis visto que tiene cosas chulas, me gustan todo a veces los decorados, la documentación y demás, pero los personajes a mí, particularmente, no me acaban de entusiasmar del todo, pero entiendo que a mucha gente sí que le gustará, porque tiene un rollo, es un rollo, como decían, como más moderno, ¿no? Como más de tinta china, y menos acuarela, ¿no? Y color parece... Esto es color por ordenador, ¿no? Y como el lápiz, ¿no? Como a lápiz, un poco... Un poco superhéroe, bueno, superhérico no, pero dibujante superhéroe, texto de línea muy fina... Ese es curioso, ¿no? Fotográfico, ¿no? Este el chingue parece un poco de rock, ¿no? En fin, no es recomendable, se lee muy a gusto, pero tiene este rollito de Conan y eso y tal, y me ha gustado conocer, sobre todo, en Obunaga, y haciendo de las suyas, y parece eso, bien recreado, recreo bien la época, te sumerges bien en todo el tema, y samurai, y todo esto, y la verdad es que es bastante entretenida. Queda... Continúa esto, ¿no? Creo que va a haber un tomo más, por lo menos, así que por lo menos serán dos tomos de estos, creo, y nada, que le gusten estas coordenadas que os he dado, pues aquí os está esperando Kurosan, de Tengo Ediciones. Kurosan, 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 K